Entrale, pinche Teal Joder, cuate A ver si se salio wey O no El Teal Ya me invitaba Invítenme El Teal La estoy abriendo A verga Se abrió una otra pantalla No Chingo, pues cuantas pantallas tienes Dos Nice A ustedes no Si, no pinches jodidos No, pues yo le vengo manejando De a una En la otra veo el streaming En la En la otra veo el streaming En la En la Creo que este wey llego hoy a A hacer desmadres Un pedo Pichos putos Que batto wey Que batto wey Invítenme No, no inviten a ese wey, mejor a mi Si ¿Por qué no te quedes a la verga ya? Chingo Así le fue User was kicked out of your channel Chonight wey ¿Por qué? Dejalo wey A ver, también te puede tocar a ti A ver, tocame User was moved to your channel ules No te paso Ah wey ¿Y qui vas a este canis? Ching 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 chingh ch! ¿Y esa camisa que pedo wey? ¿Cuál? La de esa morro Ah, cabrón Mi mano esta encuadrado Si, una playaría Alguien que quiera jugar conmigo Si, si esta chido No se si es de las nuevas cajas Tienen letras en japonesa atrás ¿Ya vendieron tus cajas, Papu? Si, es japonesa O sea, van a esperar ¿A cuanto va? Ah, de las del Gamescom Van en 80, ¿no? Si llega a los 100, sin pedo Si, va a seguir subiendo ¿El viejo confiable o los depas enseguida? De la escuela Es una de la escuela ¿La escuela? Ah, la verga Arre Para que cicle rápido La rotación de la reta Ahorita, pasando esto Y voy a ir a cenar Ok Night, ¿escuchaste? ¿Qué? Que acabando ese Chava se va a ir a cenar Ah ¿Oye? 3, 2, 1 ¡Juga! Bueno, güey, dejemos de pasar Si llegó ¿Cuántos vienen? Un chingo, güey Un chingo Veo uno abajo Esto vale el verga Mayo llega primero Después llega otro güey Ah, pues con esa actitud Sí, til Pinche negativo Si es de negativo, til Le digo mayo Así lo conociste, tú Sí Vamos a perder, güey Vamos a perder Suéltame Puta madre, no hay ni una pinche arma ¡Oye! Hijos de puta ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ah, güey! Me caga, güey Ya agarré el arma, güey Pero todavía no me deja Ponérmela, güey Digamos Armarla, ya Como que hiciste Que la agarraste, ¿no? Sí, güey Sí, todo el tiempo ¿Cómo, güey? Verga, verga, verga Puta madre, ya me bajo ¿Quién fue? Ah, ya me chingaron ¡Ey! No, mames, güey Te bajé uno Ah, hasta abajo, güey Til me duró Menos que un billete de 500 En quincena Buena, güey Verga, 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 verga ¡Voy, güey, güey! Verga, verga, verga Yo ando en la alberca, güey Sí, güey, güey, contigo ¡Voy, güey, contigo! Ahí está Vaya Vaya, lo vio el güey Ah, sí, lo nockeé, güey ¡Me bajó, me bajó! ¡Me bajó, mayo! ¡Voy, güey, güey! Pero... Ahí está, güey Se está asomando, güey Se está asomando del... ¡Ve! A la orillita de la puerta Yo te aviso si viene No, estamos bien, estamos bien, estamos bien Nada más está volteando, güey, pero no sale Arre Como una pinche granada, güey No, güey No, no tengo nada No, no veo, güey ¡Huey, güey! Hasta aquí no, hasta aquí no... ¡Ey, vergas! Sopa por atrás de nosotros, güey ¡Hay un güey! Ahí está, ahí está el... Ahí está el... Tú, métete ahí, métete ahí Voy Se va asomar Mayo, ¿qué ves? A ver... Luego el mayo... ¡Boo! Aquí está el güey, ahí está los dos güeyes ¡Maiyo, güey! ¡Maiyo, güey! ¡Maiyo, güey! Te falta otro Ahí está otro, güey ¡Perga, madre! Estoy en la escalera No, ya está los balos, güey Salta de la chingada Me llegó un güey por la escalera, güey ¿Qué? ¡GG! 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 ¡Al cuarto, güey! ¡Jajaja! Alguien se mató con la pistolilla, güey ¡Jajaja! ¿Y a todos? ¡Ah, ya me lo contaron, güey! ¡Ah, sí, güey! ¡Echense otra! ¡Echense otra! ¿Otra? ¿Y? ¿Qué? ¿Tres? ¿Qué te vas a dar? ¿Qué te vas a dar? ¡Jajaja! 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 ¡Un señor, güey! ¡Jajaja! ¡Un señor! ¡El güey que te mate! ¡Jajaja! ¡Que me hable bonito, güey! ¡Que ni siquiera sepa dónde está él, güey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Un señor que te diga Hola, sobrino! ¡What?! ¡Tel! 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 Ahí me quedé en la escalera, güey, pero pues llegó otro güey detrás de mí Mochila, chaleco, pinches, cartuchos extendidos, culata, un chingo de bala Lo que te mates en la moto, güey Mochila, jajaja Mira... Me blindo... Nada como... Mil con tres, mira... Novo... 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 Arre... Ya se te pegó, loco Novo... 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 Ah, pero sí llegamos... Sí, güey, sí llegamos... Sí... Y venimos... Con un squad ¿Dónde? Ah, sí, ya lo vi Sí viene un squad Sí, así es... Voy aquí arriba... Como que van a querer más para el... Norte, no? Sí, güey... Parece... Yo voy a empezar desde acá, para abajo... Estas dos casas... Me he encontrado cosas... No sé... No se separen mucho, güey... Y... Cosas lindas... Allá está con el... Teal... No, van más para con ustedes... Contigo, Supa... Sí, güey... Sí... Ya... Ya se fueron de aquí... Ya se fueron más... Más al norte... Y bueno, ya vi lanche... De hecho, están cayendo los contenedores de cada lado... Están con ustedes... Seguro... No mames... Hay tres armas, Supa... Sí, güey... Ahí están arriba... Yo no, güey... Uh... Qué les dije... Mochela del tres... También, perro, y no presumo... Verga, no mames... Ya... Ya... No, güey... Lo maté bien pinche... Tiene un arma por ahí, Supa... Eh... Handgun, sí, güey... Ah, si es mamón, Supa... Ay, no se grabó... ¿Qué está diciendo? Eso es lo que hay, güey... Ya checas estos los contenedores... Sí, güey... Están ahí, güey... Verga, 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 verga... Sí, güey... Está disparando, güey... No sé... Aguantenla... Ah, ya lo vi, ya lo vi... Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi... Está... Ah, ya lo vi, güey... Ahí va, ahí va, ahí va... ¿Dónde, Supa? Verga... Verga... Se lo viste... Supa, ¿dónde, güey? Puta madre... Ahí, ahí, verdad, Supa? A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy... Madre, güey... Ya tengo algo... A la derecha... Verga, me está disparando, Supa... Si quieres, bájate, güey... Ay, güey, no mames... Me bajó el puto, el casco... Ah, ya lo vi, está aquí arribita, güey... Se subió el güey... La madre... Aquí a la izquierda... De la derecha... Puta madre... Verga, güey... Ahí está... Ahí está el chava, ahí está el chava... 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 Ay, la cambié el tiro, güey... Verga, está otro culero... Acórrele, Till... Te revienten... Está otro güey... Está el chava... No, no, no... No, no... No creo que llegue, Till... Keey... Qué buen luteo... Les voy a dejar... Ya, mata a mi perro... Ja, ja, ja... Oye, es una granada... Jajajaja... Qué pasado de verga... Uy, se murió él solo... Jajajaja... Jajaja... Mata al último... Mata al último... Córrele wey Ah cabrón, ahí está otro wey Ahí va llegando el otro wey No, todo el pinche squad fue contra nosotros wey Si A la derecha, corre, ahí, gira Gira Ah, ya te pasaste wey Le pegué en la cara Pues hacemos otro porque en ahí te sigue chido Si wey No Esta hate shot wey Que he pasado de verga, que no grabé y no pasó Vamos a cenar chaval Pues es que pinche night no acaba wey Último El viejo último Voy a tener que reinstalar los drivers Voy a tener que reinstalar los drivers ¿Qué pasó? Lluvia Lo Lo Hemosla Bien Lo Vamos Lo Lo ¡Novo! 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 ¡Corto! ¡Sí, Dios! ¡Ruco! ¡Novo! Ahí van unos güey, aquí enfrente Se repite, güey Es el replay Eh, no se vayan lejos, güey ¿Aquí las casas? ¿A dónde, güey? Empiezan desde abajo La otra vez sí se pararon un chingo Apliquen la azupa La azupa, güey Un tango, güey, para allá Ah, cabrón, chaval, ¿dónde vas? ¿Dónde vamos a caer? En el apadillo y el azupa se va En el cuadrito Ahí está llegando otro cabrón Exactamente donde van todos Llevo a caer en la casita de aquí Se movieron igual, para el norte Están más o menos norte de la izquierda La segunda sección de contenedores Nada Nada en esta pinche casa Una granada de humo y ya Bueno, aquí hay un coche Estoy contigo, super Sí, güey Es que aquí entró un cabrón, güey Pero no sé si salió ¿Aquí dónde? Esta casa, güey Estoy viendo acá, güey Ah, esa casa, sí, también Aquí está, güey Aquí está, güey En la cocina Ahí voy, güey Ahí voy Yo no traigo arma, güey Yo no tengo 15 balas ¿Lo mataste? Sí Muerto Nice Un atomic gun No, me luteo algo, perro Deja algo, Wazowski Ah, ten Aquí está el shotgun, güey Es que ya se me están javando las balas, güey Yo no traigo ni arma, perro Arre Ah, aquí está otro shotgun, güey Chesupa, siempre la pica, güey No, güey No es adrede, te lo juro Chesupa Para los pinches cajas, güey, que no hay ni vergas Vamos a ver qué hay aquí No se escucha el cumbión Sí, un disparo 39 con vida Ya tengo 100 ¿Cuántos has matado? Uno Ya tengo 100 battle pesos asegurados Ah, casco del 3, a huevo Bien Bien, bien, bien Ahora necesito un arma No traes ni arma tampoco, güey Una pistolilla, nada más, con 15 balas Ah, ya encontré Ya Lo sé, papu, lo sé Estaba haciendo un recuento Tengo que mover el chalos No Magno No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Quién te esperan? ¿Ahora? No, no fuimos nosotros No, güey No sé que aquí había un arma, pero nomás está una pistola Aquí hay más balas de shotgun, chava ¿Aquí dónde? ¿Márcame el mapa del tabuito? Si le picas a la tecla INS Ah, sí Te pone exactamente la marca donde estás ¿El de insertar, güey? Sí Punto amarillo Ese trucazo no me lo sabía Imagínate que eres ese, güey Uh, characo, el nivel 3, papá ¿Qué? Vean de estar, eh, piche, supo, así que trucha Chalequito ¿Por dónde estoy yo? Se vean ya muchas cajas abiertas, ¿no? No, güey, esa está cerrada No, pues está conmigo, pues Uda Soy yo, supo No me dispares Estoy con ustedes, perros ¿Si agarras de las balas, güey? De la otra No, pues, voy llegando, güey Oh, verga O sea, no, no se dejó el pinche Punto Se encuentra en una mirilla Chinga, esta casa ya la había recorrido Amado ¿Dónde estaban las balas? ¿En esa casa, güey? Aquí te las doy, güey Aquí te las doy, güey Estamos, creo que hay que ganar el pinche de Asia, güey ¿Se había carro? Sí, güey Sí, hay carros, güey Aquí hay moto también Tu mamón, supa ¿Es de dos o de uno? Es de tres No, güey Somos cuatro De pinche de las de tres, güey No, güey, eso no le hablo Sí, 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 güey Madre, no me subo No puedo subir aquí, güey Chinga Que hay un M16 Muchos perros que viene la pinche barra electromagnética Ah, ¿entraste a la casa, güey? Es que yo dejé la M16 No mames, no mames, no mames, no sé de dónde Ya lo vi Pero corre, vete, vete pa' acá, Til Vete pa' acá, Til Voy a rodear, güey Porque está en el camino en ir hacia ustedes Está bien lejos, güey ¿Qué les dije? No, no estoy lejos Estoy luego, luego Chingado, no Aquí estoy de nuevo, güey Ya, ya me le peleé, el cabrón Ya lo vi al güey Ah, cabrón ¿Quién disparó? Mayun, Mayun Qué bueno, tengo pinche Mira, tiene una mira de red, todo algo así Red Dot, yo tengo Échame una, ¿no? Vénganse pa' Sí, güey Vénganse pa' allá Aquí Güey Pero aquí en el pinche campo abierto detrás del carro, güey, vente No, todos por el carro Ah, bueno Te vas a chingar, a ver Verga No llegué No se pueden saltar, culeros No Puto juego Pues ahí está el carro, güey Vámonos, güey Ya no sabemos qué Vámonos Vamos a donde, al hospital No, para allá cayó la gente, güey Creo que no llegó nadie para acá, güey Para la escuela ¿Eh? La crees Es que como cruzó el avión, güey A chingar tu cola Ah, cabrón ¿Por qué lenguas? Un fantasma de lenguas Sí, güey A chingar tu cola Cruzaste puente, güey Vuelva día Véngase cruzado Con el del turbo O sea, tercera Ah, qué chingadla, porque me invita a jugar counter Ya sé, güey, esto me lo ignoro, güey Me he limitado a no decirle nada, güey Es difícil, güey, tú sabes ¿Desde dónde quieren ir? Escuela A la vieja confiable, güey A la vieja confiable, güey Como chingui ¿Vieja? Está bien Es hijo de dicha, pues Sí, güey Pero, pues ya darle para la izquierda, ¿no? Un pinche campo Toma, otro pecho Presionero Yolo, yolo, yolo No desaceleres Se quedaron ¡Ay! Sí Sí, sí, sí Ya está abierto Ya está abierto Vamos por la basura Vamos por la basura No, vamos a subir en el cerro Ay, güey, abajo de la Virgen Sí, aquí dale vuelta, güey, para no llegar a la escuela ¿De la derecha? Izquierda Izquierda, güey Ya, aquí clávate Pues ya vamos a llegar a la escuela, güey No se ve looteado, chavos No, puerta cerrada, güey, de abajo Y de adelante, quién sabe ¿Por dónde pasó el avión? Izquierda, güey ¡No, mames! Sigue, sigue, sigue Sigue, güey ¿Qué es el propósito? ¿Quiere llegar a la escuela, verdad, güey? ¿Dónde, güey? Ya aquí mero Y aquí bajan los, güey Mira, tenemos zona roja Luego, luego ¿Qué ha escondido en dos? UMP No, esto no, esto está nuevo Está nuevo Se dice no looteado, güey Nuevo Otra vez El torrojo El torrojo Chinga Yo subí, güey De algo, Wazowski Sí, güey, no hay nada de hecho Sí, no hay nada Uzi, güey ¿Qué es el chaleco? Nivel 3 Ahí está una uzi en el otro cuarto, güey Yo, güey Yo te cambio del 7 por del 5 Súper, no, yo tengo un chingo de balas del 7 No te preocupéis No tengo del 5, creo Tengo 8 balas del 5, güey Ocho, güey Sí, güey Eso es lo que me quedaba Y no me dejaste las de 7, mamón No, mamón 7, güey 8 balas, güey No le pierdes Ay, pendejo, me salí de la casa Ya no suelto las del 7 Y menos al 2, va Cuántas tienes del 7 de Teal? Vale, vea Nos mataron Te puedo dar No, pinche punto rojo, güey Otra vez, cabrón 20, te van 20 Ah, güey No, de hecho no, güey No hay pedo ¿Ya no? No Pues ya que ¿Lo recogiste ahí arriba? Sí Ven O sea, yo tengo 30 y 90, güey 30 me pipí Ah, no, pues tienes más que yo, güey Ah, pues ahí está, güey No, por eso quería checar Chazupa no le pierde, güey Estaba checando cuántas tenía primero, güey Buena bodeguía Mochila del 3 ¿Para dar o para ganar? No, no, conseguí Ah, ¿verdad? Y más balas del 7 A ver, no No pa' allá No, mames, ocupo balas de lo que sea O una acá Sí Está ahí shaker, güey Ya tengo shot, güey O sea, balas de shaker Ah, güey Es cierto, supo, una pinche mochila de nivel 1 Otra vez la roja, güey No, mames, neta Sí Pinche supo, mentiroso, güey ¿Qué? ¿Balas del 7, quieres? No, la mochila de nivel 3, culo Ah, no, pues la agarró él Ah, pinche vato, güey Ah, qué mochila del 1 Si ese güey dice es para él, güey Ah, ya tengo, güey Está ahí, güey Ah, aquí hay un chingo de balas de... User left your channel Ah, güey Ya sé que nadie... C2 son una pinche migilla pa' mí, ese KS Ah, tengo un punto rojo, güey No, ya, eso aquí tengo, güey Lo que me dice Si no la... Si no quieres el punto rojo, yo sé Ah Sí, ya tengo, güey Ahí está Tengo la car, güey Si alguien tiene una mirada un poquito mejor Ahí se... Se les agradeceré ¿Y de aquí pa' dónde? ¿Las ruinas? ¿Ibamos hacia el camino o...? No puedo... ¿Ibamos hacia el camino o...? Pues no, porque... O Gataka Está muy a la orilla ¿Gatka o...? Un pulpoche Sí, no, o por acá ¿Hasta el otro lado de Gatka? Sí, sí hubiéramos ido a la escuela, creo que sí hubiéramos alcanzado a lo tier chido ahí Si es que no nos mataba, güey Sí, güey No había nadie, chavos Con los puedes, ¿para dónde le quedemos, pues, a Gatka? Un pinche cumbión Pues sí, güey Ahí ya lo teo, ahí, no hay ni madre a eso ¡Til! ¡Vete, veme! ¡Til! ¡Cargador rápido! ¿Dónde está el otro? Acá está ¿Vamos para dónde? Para Gatka Sí Para el punto amarillo Yo digo punto amarillo para estar más en orilla Pensaba entre Gatka y el otro rojo, güey ¡Nos matas, güey! ¡Ay! ¡Uy, güey! Pero no te acerques a Pochinki, güey No es lo que trato, güey No es lo que trato, güey Pues recuerden que no soy pinche, güey Ahí va un avión a lo fondo, güey A ver si deja un crate Hay un jeep ahí, güey Hay un jeep ahí, güey Hay un jeep ahí, güey No podemos cambiar Ah, no, pero ese es del escenario, güey Decoración Allá va el crate, güey ¿Sí lo ven? Sí ¿Pues por él o qué? No, no, está al otro lado No, sí, ya lo veo ¿Dudo cerrar para allá, güey? Pues puede que cerra para allá Un jeep ahí ¡Tere ta ta! ¡Ten ten ten! Aquí merengues, no? No, gatca, no? ¿O sí, quién es gatca? Vámonos, vamos Dale On dead, güey derecho, güey Acá, rojo No, rojo, verde Amarillo Amarillo Está abierto, chavos Cierta Sí, güey, ya está todo looteado, güey ¿Se quieren quedar aquí? Sí, güey, ya está todo looteado Bueno, nos vemos Vamos a ver que eso lo dejaron A los R Ya, esto ya está looteadote, güey Sí, güey, ya está todo loote Los pin-killer Me asustaste, mayo Ah, pinche teal, güey Contar un pinche plomazo No Mira, un SKS Con esa pinche mira, no No, pues no 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 Ah, pues estamos en la zona, güey Y estábamos mejor acá atrás, güey Y allá estaba Guay Parecía que estaba Virgen Pues si quieren, vamos, güey Aquí hay pinches puertas rotas Sí Y hubo cumbión Ah, sí, aquí ya pasó la fiesta, güey Acá hay un Un M16 A4, pues alguien Un arma mamalona Cumbia metalera Ah Ah, chinga Ah, cabrón Ahí se no se escuchó ¿Qué llamo, güey? No, 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 no Ah Disparos Pues podemos ir a lo que está ahí enfrente, güey A los de acá Junto amarillo Pero ahí están, güey, es que les tiramos hace rato Ah, sí Por eso O sea, ¿ya quieres morir o qué? No todos traemos un car con mira, güey Baja, cabrón, aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás ¿Moto? Ah, norte 15 ¿Lejos? No, güey Cerco Yo no escuché nada Se fue? Pasó? Se detuvo? ¿Qué pedo? Ya no lo vi, güey Ya no lo vi Se la fumó el chupa No, güey Nomás nos quiere sacar un pedo, eh Nada Igual se fue de paso, güey A ver si encuentra una mira por ocho A ver si encontramos Para donde irnos A ver si encontramos Para donde irnos A ver si encontramos Para donde irnos Soy, güey Soy, güey Soy, güey Nos vamos en el coche, güey En chinga, güey Es que en el coche llegamos en Chile Aquí nos van a ver como Dale pues Vámonos La cinta de pinche til Con rojo pues Cuidado a su madre Liche bardita Pónganse truchas que si hay güeyes ahí, eh Detrás de estas casas Y ahí va luz del drop ¿Nos vamos por el drop? El drop al rojo No, güey Chimayo está laggeando, güey Ahí está, ahí está el comión Sí, para, güey Para, para, para Pues por eso, güey Está bajo uno Buena, mayo No le curo Van a estar arriba, ¿no? Ahí me asomo No veo a nadie, güey Me echa con todo y pinche la que lo maté, güey Estoy en la casita Que está en el... Ese, güey Aquí enfrente Sí, no hay nadie aquí arriba Ah, mira por cuatro ¡Híper! No hay nadie arriba, no hay nadie arriba Ahí va Sí, tienes a qué ponérsela Sí, güey, la SKS, güey Muerto, perro Chinga Ya se murió inmediatamente, güey Ya se murió inmediatamente, güey ¿Qué? ¿Vas arriba? No hay nada arriba, cabrón No, pero para ver, güey Pues tengo la mira por cuatro, güey Como que quiero... Sí Quiero la SCAR Yo sí me quedo con la SCAR Si quieren Vaya, vaya, hijo de tu puta madre, güey Ah, unas bolitas De bala estoy bien Un carro Cierra la puerta Tiene carro, sí ¿Desde dónde? Ya lo vi Tampoco en... Ah, no Está por acá, por el norte, güey Ah, cabrón Ah, cabrón Puta madre Están enfrente Que porquería de las liches Ya se, güey Ya se, güey Me queda eso, güey Le das al... Le das al puto marco y... Las pendejes Chinga, soy el afilador Los camotes El camote Ya, ya salió uno Ya salieron varios Ya salieron tres ¿Dónde, güey? En el... En el... 345 En la casa, güey 345N Ay, verga Estuvo cerca Le di, güey Le di, estaba al lado izquierdo ¿Así lo viste? Si No, es que sin mirar está cabrón No, yo tampoco tengo, güey Allí hay un chingo de miras, güey El güey que maté No, pues ya... Alguien clavó la de por cuatro A ver, ahí voy Déjame cambio de pinche casa Está vinculada, está... Puta madre Todos van con el chavo ahora Ah, ya Va aquí No, no, lo looteé de la otra esquina, güey ¿Dónde estoy yo ahorita, güey? Aquí hay una por dos, güeyes Puta que apuntado, güey Tienes que venir pa' acá, güey Pónganse pa'l norte, güeyes Para entrar un poco más de humo Ahí voy Esos perros no los veo, güey 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 A ver, a ver, paño, si tengo una... Tengo la mira perrona No, pues arde Espérale de ahí, güey Se están moviendo en el humo, güey No los vi, güey No los veo No los veo Ahí están aumentando más, güey Se van a acercar, güey Muchos matos están acercando a mis tres bombas de humo, güey Ah, se nos van a acabar Ah, pues ahí está yendo un clutero Pinchilar A ver, déjame subo No vení, vergas Opa Yo tampoco veo, güey Déjame subo, güey Para ver la parte de atrás Sí, sí, sí Pues quítate a la verga Ahí está Porque también hay muchos balazos por atrás de nosotros Ya se quito el humo En el cerro Y no veo nada, güey Ahí vienen a la casa de la derecha, güey Donde les está cerrando la barrera, güey La casa de la derecha La casa de la derecha ¿Varía correr con todos esos putos? Parece Parece ser... Ah, cabrón, cabrón verga verga es atrás que chingadas pinche estoy huyendo y te pones en mi camino me iban corriendo el wey y puta madre me bajaron no sé dónde wey donde estaban wey que me acribillaron wey que vergas están están en una esquina una casita muy chiquita que tienes enfrente pero agas putas wey si me somo para y aquí ya vi ya no ya están afuera están aquí por ahí estamos putos viene otro bien otro Mismo lado Ah, aquí enfrente Lo bajé, lo bajaste Y wey, y verga Hijo de su pinche madre Conmigo hay uno Conmigo hay uno caído Ay, había dos No mames, te dio headshot wey Otro cabrón pegó wey Es que eran dos Que se armó ahí wey Pero pues si me llevé ese Bueno, yo voy a hacer nada Arr Un ¡Suscríbete!